La lista se llama Adelante Chubutenses. Entendemos que tiene que ver con este espíritu que necesitamos los chubutenses para transformar las cosas. Ir hacia adelante siempre, tratando de superar las adversidades, ¿no? En senadores, me toca encabezar la lista. Me acompaña en segundo término Lorena Moreno. Ahora pasamos a la lista de diputados. Nos va a acompañar por primera vez, dando sus pasos en la política, el periodista Luis Luján Danchef, de Radatili. Rosana Uriarte, Sergio Bordón de Sarmiento. Y por último, cerrando la lista de diputados, Silvia Hueche de Gangán. Los representantes al Consejo de la Magistratura por la circunscripción Esquel, Enrique Taux. Lo acompaña Nilda Mabel Huenchupán de Esquel. En la circunscripción Trelew, que incluye Trelew, Gaiman, Rawson, Dolabón, 28 de Julio, el dique, bueno, una cantidad de localidades. Tenemos a Claudio Ríos y la va a acompañar Sebastián Salesqui del dique a Meguino. Esos son los candidatos que conformamos la lista Adelante Chubutenses. El día lunes, en esta semana, hemos conformado una lista de precandidatos junto a un partido de formación que lidera el señor César Refinger, de Ciudadanos por Chubut. Encabezamos una lista con muchas ganas de cambiar lo que es la provincia. Tenemos capacidad, nos sentimos capaces de generar un cambio para la gente de Chubut. Es importante poder darle a la comunidad una oferta diferente. Estamos en la artesana de una elección histórica. ¿Y por qué es una elección histórica? ¿Por qué se van a renovar realmente puestos importantes que hacen a los votos que tiene una provincia en el Congreso Nacional? Somos una propuesta diferente. La provincia necesita de personas que estén preparadas, dispuestas a poder generar los cambios necesarios.